Si hablas, puede ser otro. Si hay ultravioleta, puede ser otro. Y el MC, puede ser otro. Perfecto. No, pero que hay veces que puedes descartar así, ¿sabes? Algunos. Sí, pero no, en este caso no. En este caso, cada uno, depende de cual salga, pues cada uno llevamos dos. Es un mundo diferente. A ver, ¿te has hecho con el espíritu? La he dejado ahí, es que no me hablaba. Vale, bueno, escúchame, ¿qué te ha tomado? El objeto maldito, a ver, escritura y borro conmigo. Ha atacado justo, ¿verdad? No, 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 es que tiene que meter el pie y ya me han incestado. Es que he dejado de escucharte, por eso te decía si había atacado o no. Si... Eh... Llevas tú todo, creo. Bueno, pues me llevo el porro. Puede entrar, puede entrar. Si no, pero me llevo el porro. No, no tiene pinta de que me quiera hablar ¿Qué ítem maldito tenemos? A ver, vamos a buscarlo Pues creo que son cartas Sí, ni no hay ¡Ah, y espejo! Vale, mira En la cocina Podría pasar Está aquí, está aquí Bueno, yo tengo el porro Es que esto es muy raro Así que si se ataca al menos lo voy huyendo un poco Vale Apaga la luz que si no no veo los ultraderos A ver mi arma No, no hay Está aquí Mi colega no quiere hablar hoy. No me voy a apoyar. ¿Lo he hecho? Joder. Madre dios. ¿Eh? Muchachos, puedes dejar de tocar las cosas en la cocina. Sabemos que te gusta porque eres mujer y tal, pero ya no. Vale, era broma. MF4. Eso está pitando más que una feria. Ataque. Ah, me ha muerto. Me ha muerto. Vale, escúchame, tenemos espíritu, vámonos. Que le den por culo a la roa destio. Vale, cuando estés aquí, o sea, cuando estés con él este marcado, que es un yokai, vente y tírame una libreta de estas de tareas a la cara o al ratón. Tienes espíritu ilimitado. Tienes espíritu ilimitado. Pues nos largamos. Que le den por culo a la perra. Es que yo me he dicho a mi mismo, está en la cocina, aléjate de la cocina y de repente ha venido de la puerta de la izquierda, que creo que es la del sótano. Es porque justo aparece en la esquina y al aparecer en la pared justo la obliga a meterse en una de las habitaciones, y pues a la puta casualidad que la has cogido ahí. Claro, le he soltado el porro, pero ya era tarde. Ya está mayor. Venga va, nos echamos la última. Vamos a meter, vamos a meter. Eh, que cocica, que cocica. Ah, y los crucis, que no los he metido. Eh, si, eh. Me encanta porque en mi cruce fijo básicamente es dos palos. No, ya, es el que me acorda hace poco, no te creas, eh. Ya, ya, ya. Pero que me encanta, es que hay que jugar mal a estos. Esto es una pasada. Nivel 43 consigo... Uy, si nos hacemos un perfect, puedo conseguir mejorar las sales. A ver, depende de lo que sea el perfect en la siguiente lo podemos ver. Ya, ese es el tema. Pero bueno, tengo lo mismo para el perfect. Si es lo del porro, por ejemplo, es fácil. Ya, eso sí. Lo más complicado es encontrar el hueso y todo. Y que quieras poner de su parte. Eso nunca. O sea, eso nunca. Bueno, la clásica... Soñar es gratis, dicen. Para ahora llevo la clásica. ¿Qué coño pillo la cámara? No lo sé. Pues ahora, eh. Vamos. Espirrán. Está todo abierto ya. Luces encendidas. Ok. No hay escondite en garaje. Ok. Voy a mirar si hay escondite en cuna. Ok. Eh, no hay cuna. Mira a ver si hay en el armario de al lado. Si, en el armario sigo. Vale, perfecto. Eh, eh, baño. Baño ha tocado cosas. De hecho está bien. Vamos. Vamos. A ver si hay urbes. Bueno. O sea que me quedo. No, es que el tema de la puerta en esta sala es muy por culera, tío. Eh, ¿quieres que me traiga algo más? Aparte de... Sí, estoy yendo todo lo que puedas. Estoy yendo todo lo que quieras. A ver. Llevas ya encima... El ultravioleta... Ha cambiado de sala. Vaya polvo. Me llevo un libro. Sala encontrada. Vale, me llevo un libro. La habitación del otaku. La habitación... ahí me ha pillado. ¿Esta de aquí? Ah, sí. Aquí, en tu habitación, básicamente. ¿Es streamer? ¿Es streamer? A ver, ¿dónde dejo el libro? Entonces... Ponlo donde la sarta gana. Ahí mismo. Ahí mismo. Mmm... ¿El dodge? ¿Nada stream? No. O sea... Tenemos urbes. Vale, me voy a traer el dodge. Vale. Luego, ¿sabes? I Catholic. Neop. ¡Niou! ¿Tú aquí? ¿Una camarita aquí? Sí, vale. A ver... ¿Hacemos la clásica de hablar? ¿Dónde está él? ¿Siguir? Sí. Pero apaga la linterna. Sí, sí, sí. La he encendido para saber dónde estaba el cruzín. ¿Estás aquí? ¿Te encuentras en esta sala? ¿Lo he escuchado? No, no. ¿Puede el otro libro? ¿He visto, Dots? Sí, 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 sí. Bueno, ya lo tenemos. Eh, pero espérate. ¿Ha sido la Spirit o ha sido la radio? Eh... ¿El qué? No, ha sido la radio. He encendido la radio. Me cago en la madre que lo parió. Yo había marcado Spirit. No, no, no. De hecho no me ha hablado. ¿Se ha enfadado? Sí, se está enfadando cuando hablamos. Que dejes de enfadarte, maricón. Eh... Vale, pues creo que ya sé lo que es. Sí, eso te iba a decir yo. Si se enfada cuando hablamos, no era un Banshee. Yo creo que era. Eh... De hecho creo que... Que no. ¿Cuál era el que se enfadaba cuando... Cuando hablas? ¿El Yokai? Hablar cerca de él le enfadará, sí. Eh... Sí, el Yokai. ¿Y puede ser un Yokai? ¿Y puede ser un Yokai? Pues puede serlo. Vamos a ver si hay Spirit. A ver, déjamela. Ya te miré desde la ventana. No te miré desde la ventana. No te miré desde la ventana. Hele ponido en la ventana. Bueno... No te miré. Bueno, ahora se ha comido un cruzo. No quiere. No te preocupes, te deja por solo. Ah, bueno, cordura al 9, vale, tío. Buen número. Qué gracioso, ¿no? ¿Te crees chistoso la coche de tu madre? Ah, y me ha tirado la cámara, ¿será cabrón? ¡Hijo de puta! Es tímido. Sí, sí, y tan tímido. Parece un no voy a decir lo que parece de fuera con las luces. Escúchame, ¿falta algo por meter? No, y eso suena muy mal. Háblame, coño. ¿Te gusta el Betis? ¿Eres de España? ¿Cómo moriste? ¿Es amistoso? Se llama Jotai. ¿Cuántas payaringas te haces al día? Está... Está por aquí a full con el Dots, tío. ¿Eres streamer? No. Ah, la temperatura, espérate. Pues claro, si son temperaturas más jodero. Ah, pues ya está. A ver. Pongo un Jurei. ¿Intentamos hacer el Perfer? Eh... A ver, espérate. Un Jurei. El Jurei... Vale. Es que vamos a ver qué tema de misión y todo esto, de todo eso. Podemos tirarle burro y retenerlo ahí. Vale. ¿Qué misiónes tenemos? Repite el fantasma y... ¡Ay no! Escapar del ataque. ¿Uno la va a adiñarse? Sí, sí, sí. Eres consciente, ¿verdad? Esto va a estar... Esto va a estar duro. Me llevo el porro. Yo me llevo el porro, a ver qué pasa. Vale. A ver si cuela. A ver. En cuanto le suelte el porro, eh... Si escapo, cuenta cómo escapar del ataque. ¿Qué pasa? Eh... A ver. Huir... Sí. Tienes que tirarle el porro cerca. Pero la misión de escapar del ataque, ¿qué? Tienes que hacer que te tarjete. Tengo que tocar la guitarra, amigo. Apaga esto, por amor de Jesucristo. ¡Tu madre! ¡No! Escúchame, creo que era guitarista. Me saco mejor la guitarra que tú. Un burrito en la mano. Trá, trá, trá. Cuatro paquetes de sal. Que tengo yo que sé escocío de tanto... Eh... Leer, cantar y... Se ha parado por culo y para la pelada. Ni más ni menos. Bueno, bueno, no tenemos... Eh... Tenemos tarot. Ok. ¿Hacemos ruleta rusa? Me voy a tirar una carta así sorprendente y a ver qué pasa. No, es de la fortuna. Vale. Espérate. Espérate. Lo que... Espérate. Espérate. El porro no lo... El porro justamente no es lo que lo voy a soltar, ¿sabes? No es mala idea la de no soltar el porro, eh. De hecho... Aquí muchacho, aquí. No, pero que más. Hijo de puta. Que voy a soltarlo... Dentro, pues, eh... Al menos pa' ver. Para ver mal, pero al menos pa' ver, ¿sabes? Que me va a hacer... Vale. Me cago en Dios. No, no, no. Manifestación, manifestación, manifestación. Ah. Ah, pues... Pues era... Tranquilo. Era el débil. Eh... Yo he dado por hecho que el... El débil era... Palmar. No, el débil es manifestación o ataque. Una de las dos. La torre. Vale. El escondite más cercano... Literalmente en su habitación. ¿Y el más seguro? Esperaba, qué guapa. Una foto. Una foto. Una foto. No. No tengo... A ver. Este. Vale. Si. Claro, pero... Pero... Pero como no llegue... ¿Qué? Si, pues le tira porro. Vale. Pasa, a ver. Mi compa que no se pierde ninguna. No. O sea, haz clic derecho y haz sal. O sea, no... No te parezca ver. Vale, 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 vale. Rode la fortuna. Porque si no te puede pillar. Rode la fortuna en rojo. Rode la fortuna en rojo. He perdido por duda. O sea... ¿Me puedo librar aunque sea un ataque si salgo... Si me da tiempo de salir o qué? Claro. Si es un truco, te pones aquí, haz clic derecho y sales y luego lo mira. Claro. Eh... The tower. Vale. La fortuna en rojo. Me voy a quedar sin cordura, tío. Negativo suele estar. Bébil. Uh... Manifestación. A ver. La última carta. Ah, no. No. Me salvó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me había tocado el colgado y ha salido un joker? Uff. Hostia. Ah, el joker quiere decir que... Smartiction. Gracias.